Durante el show que tengo, mañana a las 7 van a salir 4 claves. El miércoles aquí en Puerto Rico, en el nuevo 2021, quien diga las 4 claves va a poder usar el duplicador de negada, recuerden que es muy importante para poder un nuevo documento más dinero. En este tipo, en la llamada de Puerto Rico, está viendo en el más de 4 días, en el más de 4 días. ¡Primero! ¡Primero! Dinero en efectivo, gracias a DirecTV. Mira, durante el show mañana de The Wall, mañana a las 7 van a salir 4 claves. El miércoles aquí en Puerto Rico gana, en el juego de 21, quien diga las 4 claves va a poder usar el duplicador de jugada, recuerden que es muy importante para poder jugar por mucho dinero en efectivo. Mira, en la llamada de Puerto Rico gana, este miércoles jugamos por 2.000 dólares. Este miércoles, todo el mundo pendiente mañana a The Wall. Apunte las 4 claves y si usted la llama de entrante en el juego del 21 el miércoles, podría ganarte 2.000 dólares en el duplicador, pero deben responder las 4 claves. Así que pendiente mañana a The Wall, gracias a DirecTV. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya, este Puerto Rico gana. ¡Puerto Rico gana, gana, puerto rico!